Buen día, soy Valentina Cárdenas Osa, del grado quinto, del colegio Pedro Alcántara Errán, y hoy les vengo a exponer mi poema, llamado Mi Patria Querida. Colombia, mi patria querida, patria herida, orgullo de mi vida, con hermosa fauna y flora, que engalana mi país, explotado y doliente, de una nación valiente, que solamente busca paz y amor para la gente. Les agradezco su atención.